¿Son sinónimos los nombres aplicados a Dios? La objeción es por las que parece que estos nombres aplicados a Dios son nombres sinónimos. Pues los nombres sinónimos son aquellos que significan exactamente lo mismo. Pero estos nombres aplicados a Dios significan enteramente lo mismo en Dios, porque la bondad de Dios es su esencia, y asimismo es su sabiduría. Por lo tanto, estos nombres son completamente sinónimos. 2. Además, si se dice que estos nombres significan una y la misma cosa en realidad, pero difieren en la idea, se puede objetar que una idea a la que no corresponde realidad es una noción vana. Luego si estas ideas son muchas, y la cosa es una, parece también que todas estas ideas son nociones vanas. 3. Lo que es uno en realidad y en idea, es más uno que lo que es uno en realidad y múltiple en idea. Pero Dios es supremamente uno. Luego parece que no es uno en realidad y muchos en idea, y así los nombres aplicados a Dios no significan ideas diferentes, y por lo tanto son sinónimos. Por el contrario, todos los sinónimos unidos entre sí son redundantes, como cuando decimos, ropa de vestir. Por lo tanto, si todos los nombres aplicados a Dios son sinónimos, no podemos decir correctamente buen Dios o algo similar, y sin embargo está escrito, oh poderoso, grande y poderoso, el Señor de los ejércitos es tu nombre, Jeremías 32, 18. Respondo que estos nombres que se pronuncian de Dios no son sinónimos. Esto sería fácil de entender, si dijéramos que estos nombres se usan para quitar, o para expresar la relación de causa a las criaturas, porque así se seguiría que hay diversas ideas en cuanto a las diversas cosas negadas de Dios, o en cuanto a los diversos efectos connotados. Pero aún según lo dicho más arriba, artículos 2, que estos nombres significan la sustancia divina, aunque de manera imperfecta, también se desprende de lo dicho, artículos 1,2, que tienen significados diversos. Pues la idea significada por el nombre es la concepción en el entendimiento de la cosa significada por el nombre. Pero nuestro intelecto, puesto que conoce a Dios de las criaturas, para comprender a Dios, forma conceptos proporcionales a las perfecciones que fluyen de Dios a las criaturas, perfecciones que preexisten en Dios unitaria y simplemente, mientras que en las criaturas se reciben y se dividen y multiplican. Por tanto, así como a las diversas perfecciones de las criaturas corresponde un principio simple representado por diversas perfecciones de las criaturas de una manera diversa y múltiple, así también a las diversas y multiplicadas concepciones de nuestro intelecto corresponde un principio completamente simple, según estas concepciones, imperfectamente entendidas. Por lo tanto, aunque los nombres aplicados a Dios significan una cosa, todavía porque significan que bajo muchos y diferentes aspectos, no son sinónimos. Así aparece la solución de la primera objeción, ya que los términos sinónimos significan una cosa bajo un aspecto, porque las palabras que significan diferentes aspectos de una cosa, no significan primaria y absolutamente una cosa, porque el término sólo significa la cosa por medio de la concepción intelectual, como arriba se dijo. 2 Los múltiples aspectos de estos nombres no son vacíos y vanos, pues a todos les corresponde una sola realidad representada por ellos de manera múltiple e imperfecta. A las objeciones, 3. La unidad perfecta de Dios exige que lo múltiple y dividido en los demás exista en el simple y unitariamente. Así sucede que él es uno en realidad y, sin embargo, múltiple en idea, porque nuestro intelecto lo aprehende de manera múltiple, como las cosas lo representan.